Bien, y como todos los viernes, los dejamos con el bloque de ESAN. Buenas noches. Liquidación de compra para el sector agrícola. Ya el sector agrícola tiene un beneficio de la tasa reducida de la renta del 15% versus la tasa general del 30% para todas las otras empresas y sectores. Pero como toda empresa formal, está dentro de la emisión del reglamento de comprobante de pago que incluye que para toda transferencia de bien se debe de emitir facturas, boletas, recibos por honorarios y liquidaciones de compra. Para lo que nos trae la liquidación de compra, es un documento que sirve para sustentar costo o gasto para una empresa que le está comprando a un productor primario de un producto agrícola. Este, al carecer de un RUC, entonces no tiene la posibilidad de emitir un comprobante de pago. Ese comprobante de pago lo asume la empresa que está comprando. Hasta la emisión de la resolución de superintendencia, la 234-2005, la persona jurídica que le compraba a esta persona natural tenía que retenerle 1.5% del importe pagado. El 1.5% es una retención y no formaba parte del costo de la empresa que vendía. Pero sí, la diferencia era parte del costo. Ahora con la resolución de superintendencia de la SUNAT, la 124-2013, ese pago se ha suspendido hasta el 31 de diciembre de este año y se reiniciará a partir del 1 de enero del año 2014. Ya decía la resolución 234-2005 que esta retención tenía un tope siempre y cuando fuera mayor de 700 soles. ¿Debe la administración tributaria considerar no cobrar este 1.5%? Pues eso es un tema de evaluación económico. Pero la empresa que está obligada a la emisión del comprobante de pago debe tener en cuenta que de acuerdo al artículo 18 del Código Tributario es responsable solidario por la retención y pago a la administración tributaria. Esto quiere decir que si de alguna manera a partir del 1 de enero del año 2014 cuando regrese la retención del 1.5% no haya sido adecuadamente efectuado por parte de la empresa que está comprando pues va a ser responsable solidario con el agente vendedor en la medida que no habría efectuado la retención y no lo habría reportado a la administración tributaria. Le sugiere evaluar el artículo 18 del Código Tributario. Buenas noches. Eso ha sido todo con nosotros. Los dejamos en Primero a las 8. Muy buenas noches.